Desde febrero comenzó a producirse en la fábrica de lácteos La Vaquita, el Miragurt, un nuevo alimento que posibilita el empleo de derivados de la elaboración de quesos al tiempo que sustituye importaciones y se muestra como un alimento de elevadas propiedades nutritivas. Los productos que hoy estamos elaborando acá en nuestra fábrica, a partir del suero, que es el tema del requesón, pero sobre todo el Miragurt, un producto, una experiencia nueva que se adquirió en la hermana provincia de Granma y que hoy lo estamos haciendo aquí con una muy buena aceptación. A un mes de iniciadas estas producciones, el colectivo de La Vaquita entrega sabores de fresa, platanito, naranja y naranja piña. El suero contiene la proteína lactoalbumina y la lactoglobulina, otras sustancias minerales que son fundamentales para el organismo, contiene también vitaminas que el organismo necesita y carbohidratos, como es el caso de la lactosa, es muy enriquecido en lactosa, que también es importante, es energética. Lo hemos logrado producir de una forma estable, con una calidad muy aceptada hasta este momento en el mercado, produciéndose en dos surtidos, lo mismo en cubos de 4 litros que en cubos de 10 litros. Hoy nosotros, no solamente esta experiencia que alcanzamos en Granma, que se están haciendo, sino tenemos un vínculo con la propia Universidad de Camagüey, haciendo algunos trabajos acá también, para lograr obtener de este suero el producto, pero también propiedades del mismo, para utilizarla en otras producciones, incluso hasta como materia prima. Hasta este momento hemos ido sufriendo los embates de la sequía con el tema leche, o sea que, pero hemos tratado de lograr todos los surtidos que hemos podido dentro de las posibilidades. Y como siempre, la vaquita va a cumplir con su plan del año, tanto en surtido, como su producción mercantil, como el total de la producción. Al cierre de 2018, este centro de la industria láctea, cuya línea principal es la producción de distintas variedades de queso, reportó sobre cumplimiento de sus planes en unidades físicas, mientras las utilidades sobrepasaron los 5 millones de pesos. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.